La Filarmónica de Zaragoza presenta al tenor Mark Padmore y al pianista Till Fellner. Padmore es uno de los mejores tenores líricos de las últimas décadas. Acompañado por el pianista Vienes, cuya actuación se adecua a las mil maravillas a la voz del tenor, presentarán una atmósfera especial en cada tema. El jueves 1 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de Zaragoza. Entradas enumerar a 25 euros en Ibercaja. ¡Gracias!